¿Nos ponemos a pensar en materiales caros? Imaginamos directamente el oro o los diamantes. Sin embargo, existen materiales mucho más caros que estos. Con decir que el oro tan solo se encuentra en el puesto número 3 de este ranking, lo decimos todo. En el vídeo de hoy, Mundo Discovery, os presentaré los 14 materiales más caros del mundo. Y seguramente no son los que pensabas. Número 14 El azafrán, 30 euros el gramo. El azafrán es una especie derivada de la flor de Crocus satymus, una especie del género Crocus. Es utilizada en la cocina desde hace siglos. Tiene un sabor amargo y armoniza el sabor de los ingredientes que lo acompañan. Se trata de una especie extraordinaria vendida a un precio bastante elevado debido a la dificultad de su obtención. Número 13 El oro, aproximadamente 40 euros el gramo. Todos sabemos qué es el oro, pero por si las moscas, os haré una pequeña definición. El oro es un elemento químico de número atómico 79, que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso, blando y de color amarillo. Su símbolo es A-U. Bueno, no tengo por qué explicaros por qué el oro es caro. Todos sabéis que es muy raro y muy demandado. Así que cualquier cosa que tenga mucha demanda y muy poca oferta, su precio se dispara. Número 12 Platino, aproximadamente 42 euros el gramo. Efectivamente, su precio no dista mucho del oro. El platino es un elemento químico de número atómico 78, situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es B-T. Se emplea en joyería, equipamiento de laboratorio, contactos eléctricos, empastes y catalizadores de automóviles. Número 11 La metanfetamina, aproximadamente 72 euros el gramo. Esta droga, extremadamente peligrosa, famosa por la serie estadounidense Breaking Bad, es realmente cara. La metanfetamina es un potente psicoestimulante. Es un agente agonista andrenérgico sintético, estructuralmente relacionado con la efedrina y con la hormona adrenalina. Número 10 Cuerno de rinoceronte, aproximadamente 79 euros el gramo. Para algunos, el cuerno de rinoceronte tiene propiedades curativas milagrosas, cosa que nunca se ha demostrado por ningún médico. Y debido a este precio astronómico, estos animales están en peligro de extinción. Número 9 Rodio puro, 169 euros el gramo. El rodio es un elemento químico del número atómico 45, situado en el grupo 9 de la tabla periódica. Su símbolo es RH, es un metal del grupo de platinos, y es 100 veces más raro que el oro, y veáis su precio. Número 8 El plutonio, 2.902 euros el gramo. Incluso por su desmesurado precio, no querrías una joya con plutonio, ya que además de ser radioactivo, es muy tóxico. Tan solo es utilizado en centrales nucleares para la producción de energía. El plutonio es un elemento transuránico radioactivo, con el símbolo químico PU y el número atómico 94. Es un metal actínido, con apariencia gris plateada, que se oscurece cuando es expuesto al aire, formando una capa opaca cuando se oxida. Número 7 La painita, 6.530 euros La painita es un raro mineral descubierto en Birmania por el británico Arthur C.D. Pine, en los años 50. Cuando se confirmó que se trataba de un tipo nuevo de mineral, se bautizó con su nombre. Actualmente no es tan infrecuente debido al descubrimiento de un depósito en la zona de Mogok, Birmania. Número 6 La tafeita, 14.512 euros La piedra tafeita es otra piedra preciosa increíblemente rara, identificada solo recientemente por los coleccionistas. Los colores atractivos de este material abarcan desde rojo al violeta, aunque hay menos de 10 piedras tafeitas rojas en el mundo de las que se tenga conocimiento. La cantidad de tafeita descubierta hasta ahora llenaría el volumen de aproximadamente media taza. Número 5 El tritio, 21.568 euros El tritio es un isótopo natural del hidrógeno. Es radioactivo. Su símbolo es 3H. Su núcleo consta de un protón y dos neutrones. Tiene un periodo de semidesintegración de 12,3 años. Se trata de un isótopo extremadamente radioactivo, utilizado en la fusión nuclear. Además, tiene la particularidad de brillar ligeramente en un tono verde. Número 4 Diamante blanco puro, 35.000 euros el gramo. Estimados por su belleza y valor, los diamantes son la piedra preciosa más cara a pesar de que no son los más raros en la tierra. Los diamantes se forman en las profundidades de la corteza terrestre, a través de una intensa presión y calor, que transforman las moléculas de carbono en la gema más dura de la tierra. Algunos diamantes se han fechado en 3.200 millones de años de antigüedad. El alto valor de los diamantes es, por supuesto, un tema polémico, pues el mineral se encuentra comúnmente en ciertas áreas devastadas por la guerra en África, donde se pueden usar diamantes de sangre como material de virtudio de armamento ilegal. Número 3 El diamante rojo, 5.000.000 euros De todos los colores, los rojos son los más raros y valiosos entre los diamantes. La colección de diamantes Aurora muestra un magnífico rango de colores en diamantes naturales, incluyendo los rojos. Número 2 El californio 252 19.590 millones de euros El californio es un elemento químico radioactivo con símbolo CF y número atómico 98. Este elemento fue obtenido por primera vez en la Universidad de California, en Berkeley, en 1950, bombardeando curio con partículas alfa. El californio 252, con una vida media de 2,64 años, es el isótopo usado más común y es producido en el Laboratorio Nacional WatRite en los Estados Unidos y en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia. El uso de este elemento incluye la reducción de oro y platino y es usado en los medidores de la humedad de los pozos petroleros. Número 1 La antimateria 45.300 millones de euros el grado. Con mucha diferencia, la sustancia más cara en la tierra es la antimateria, que requiere de la tecnología más avanzada del mercado como el acelerador de partículas del centro, con el fin de crear pequeñas cantidades suficientes para que los físicos las estudien. En física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartículas. Así, la antimateria es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas, en contraposición a la materia que está compuesta de partículas. Ahora bien, ¿dónde está la antimateria? Las hipótesis científicas aceptadas suponen que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales cantidades. Sin embargo, el universo que observamos aparentemente está compuesto únicamente por partículas, y no por antipartículas. Se desconocen los motivos por los que no se han encontrado grandes estructuras de antimateria en el universo. En física, el proceso por el que la cantidad de materia superó a la de antimateria, se denomina variogénesis. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros para mucho más. ¡Suscríbete al canal!